Se trata de encontrar las resistencias. Siempre, mira, cosas en la vida pasan. No son buenas, no son malas, no son en contra de mí, en contra de alguien. Simplemente sucede. No me suceden, simplemente sucede. La pregunta es, ¿cómo yo estoy respondiendo ante esto? ¿Y cuáles son las resistencias que yo tengo? ¿Cuáles son las cosas que yo creo que deberían, que debieron de haber sido? ¿Cuáles son las cosas que...? Siempre la vida está enseñando a desprenderte de cosas. Entonces la pregunta aquí es, ¿a qué me estoy aferrando que la vida me está enseñando a desprenderme? ¿De qué es? ¿De qué es? Y ahí es donde empezamos a encontrar. Yo no te puedo decir, mira, te pasó para esto. Al final aquí solo podemos darte perspectiva para que tú hagas tu propio análisis y digas, a ver, ¿a qué me estaba aferrando que esto era la lección que venía a enseñarme a no hacerlo? A poder soltar, a poder... Es más, ahorita que lo piensas, es que yo tenía pensado hacer la publicidad, es que yo quería... Tú querías. La pregunta es, ¿por qué lo necesitabas? Y entonces te das cuenta por qué la vida te puso esto, porque había algún aspecto que estabas necesitando de que eso se diera de cierta manera y ahora la vida está diciendo, ok, te la cambiamos un poquito. A ver, enséñanos que puedes ser feliz, aunque no sucedieron las cosas como tú querías. Enséñanos que puedes estar en paz y estar agradecido y feliz aún con este choque. Ah, que estabas aferrado al dinero. Ah, mira, pues por eso te costó. Ah, mira, que estabas aferrado a que tú creías que solamente haciendo publicidad y así podías... Ah, bueno, pues ahora, a ver, quiero verte hacerlo sin eso. Y ahí es cuando uno tiene que tomar una decisión. Si voy a decir, ¡Ay, caray, por qué me pasan estas cosas a mí! O si uno va a decir, Ok, ¿por qué esto va a ser parte de mi historia de éxito? ¿Cómo es que yo, a pesar de esto, salí adelante? ¿Cómo es que yo, gracias a esto, encontré algo de mí que no había visto? Encontré una nueva manera de hacer las cosas. Encontré algo. Y de ahí va a salir tu respuesta. No, al final, solo podemos acompañarte en este proceso y eventualmente vas a voltear a ver y vas a decir, va a ser una de esas historias que voy a contarles a mis nietos, porque gracias a eso yo puse esto en movimiento. Gracias a eso yo pude soltar esto. Gracias a eso yo pude mejorar mi relación con el dinero. Gracias a eso yo pude... ¿Me entiendes? Entonces, al final es eso. Al final, dejar de ver las cosas que nos pasan en la vida como buenas o malas, o como cosas que me detienen, simplemente es, era parte de. Cuando empezamos a entender que la vida, todo lo que te pasa en la vida es parte de, es parte de tu curso, es parte de tu proceso, tenía que pasarte para que algo estabas resistiendo. Entonces, viéndolo de esa manera, podemos empezar a sanar esas cosas. Gracias. Gracias. Gracias.